bienvenidos chicos a su esta sección la clínica del pool el día de hoy nos encontramos en el estudio y les vamos a enseñar un nuevo combo que ya teníamos planeado que es flatline escorpio a monte una transición ya un poco nivel intermedio y el día de hoy nos encontramos con la mitad especial que muy bien entonces el día de hoy pues vamos a estar trabajando vamos a poner las manos a la obra a la obra manos al hombre y vamos a ver si juega muy bien que estamos listos si bien si ustedes todavía no tienen la figura de flatline escorpio les recomiendo que vayan a verla aquí también está en el canal la pueden encontrar aquí arriba 3 2 1 se puede regresen si quiere verla de nuevo una vez que tengan su flatline comenzamos venga primera figura planta vamos a tratar de concentrar muchísimo en los contrapesos demasiada tensión de equipo venga hacemos inversión geminis de nuestro geminis una vez en flatline vamos a llevar nuestro brazo externo por del frente hay una palanca donde se rota el torso y el contrario pierna por arriba y hacemos un cambio o cambio de piernas muy bien gracias que ella ya lo hace parecer súper fácil ya lo trabajó como cuatro horas el día de hoy antes del vídeo pero vamos a explicar puntos clave muchas gracias pequeña entonces puntos clave una vez que estemos en nuestro flatline vamos a buscar que nuestra pierna haga una torsión contraria al torso como si estuvieramos exprimiendo un lado se comienza a contorsionar entonces una vez que estemos arriba comenzamos por nuestro primer ejercicio o progresión del flatline 1 2 comienzo a girar el torso 3 para alcanzar base ok este podría ser nuestra primera progresión un lado una vez aquí acercamos nuestra pierna y comenzamos para podríamos llegar a llegar al lado contrario del fort vamos a quedar de nuestro brazo munkie débil pero tratan de ajar de equipo hay que poner las pilas porque los dos lados es muy importante trabajarlos, bien, una vez que estamos en nuestro monkey, puntos claros que tienen que tomar en cuenta, el brazo que tienen por debajo en flatline va a llevar siempre un empuje muy profundo, si alguien les ayuda a hacer el ejercicio, les recomiendo que les suba demasiado la cadera, porque es la parte más importante, ojo, entonces 1, 2, 3, 4, brazo base, empuja el piso, una vez que hagan el cambio, todo el peso cae en el brazo de abajo, cuidado con sus hombros, 1, gira la cadera, enrolle en el pole y gire la otra vez, entonces, bien, este es el combo, bueno, más bien, la transición que tenemos preparada para el día de hoy, pequeño ahí, anuncios, vamos a hacer el día de hoy, aprovechando que tenemos compañía, la forma de espotearlo, para que pongan a sus esposos, a sus novios, compañeros, amigos, que les digan que les echen la mano, mucha atención, venga, se puede lograr solo, pero en compañía todo siempre será mejor, entonces, una vez que estamos en flat, vamos a apoyar la parte de la cadera, vamos a abrir la espalda, cambiamos, flat, 1, sostengo de la cadera, hago mi cambio, 2, cuido, 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 presiono, presiono, la linda tira, el cargo de la cresta ilíaca, cambio y bien, central, va, usualmente todo el factor, bien, vamos, muchas gracias, usualmente, adiós, como las pistas de blue, entonces, usualmente todos los cambios que vamos a hacer, siempre van a ser espoteados por parte de la cadera, ¿vale? Muy bien, pues, esta es hacer una transición y no una figura como tal, el video va a ser un poco corto, pero, pues, vamos a escuchar sus comentarios, vamos a seguir trabajando en ello y nos damos la siguiente clase, se vienen cosas también para chicos básicos, así que, si no se han suscrito al canal, ¡suscríbanse! y nos vemos, ah, bueno, eso sí, recuerden que siempre vamos a estar ahí leyendo los comentarios, así que déjenos abajo, vamos a estar en contacto con ustedes. No olviden visitarnos en nuestras redes sociales, todo eso de redes sociales lo pueden encontrar abajo en la descripción del video, visítenos en Facebook, Instagram y en nuestra página web, que ya tenemos por ahí, no sean Polesport, y pues nada, nos vemos en la siguiente, chicos, y un fuerte abrazo, fíjense mucho y mucho éxito, bye. Adiós. Bye.